Muy buenas compañeros del planeta Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y nos dirigimos a la estrella al planeta 2 que es Primus, como ven algunos planetas si que tienen formas peculiares, mientras que Bomber tiene la forma de la cara de Bomberman en algunas partes del planeta, Primus tiene como dos anillos como formando una X y hay un edificio de por medio por encima y unos continentes En Bomber tiene un continente que puede asemejar a una X y también asemejarse a una cara de Bomberman pero algo que se llama, ese planeta se llama Bomber, que tiene la forma de un Bomberman no sé si el continente que está detrás tiene forma de la X o no no, no creo, no creo que tenga la forma de la X, pensé que sí y Primus, bueno, tiene dos anillos un anillo más que el planeta Saturno y lo curioso del caso es que los anillos que forman este planeta está formando la X y sin más que decir, vamos al planeta Primus me pregunto como es que puede volar sin un casco o algo por el estilo por el espacio y vamos al área 1 del planeta Primus en los bosques de Esfram Grog Hills y vamos a Grog Hills que luego veré que significa la princesa está muy cerca está en el... dentro del casillo Primus el casillo Primus está justo adelante pero los guardias son duros encuentra la... la... el túnel subterráneo que conecta al lago lo haré y ese es el primer nivel bueno, antes... vamos... antes de que me persiga voy a tirarle una bomba a ese bicho gol vamos a... a ir por ese coso por ese dispositivo derrotar rápidamente a los Grogs dejando bombas en el camino cuando corren vamos a mirar... bueno, o mejor o eso o un ataque sorpresa yo prefiero los ataques sorpresas esa flor lo protege así... bueno, no lo protege tanto oh oh bueno, vamos a hacer un ataque sorpresa más bien wow bueno, falsa alarma efectivamente, falsa alarma voy a deshacerme esos Grogs porque pueden facilitar el camino y no, y no quiero y ahora sí, vamos a enfrentarnos a esas plantas no sé cómo es que puedo... llegar a este... por los... por la gema y los... por las gemas pero no sé de alguna manera llegaré vamos a lanzar una bomba sorpresa vamos a lanzar una bomba sorpresa antes de que me den por... antes de que les pueda atacar... me... bueno... me acabo de... bueno, vamos a mirar si puedo saltar alto excelente recibir daño pero vale la pena una jugada bastante suicida, ¿no creen? aunque no creo que ni con esa... jugada suicida... vaya a lograrlo tengo el presentimiento que pueda que no vaya a completar el 100% de este nivel ups esta vez sí fue accidentalmente la anterior vez fue... intencional salte al lago intencionalmente esta vez fue accidentalmente ataca dos... flores congelantes al mismo tiempo y ellas te harán... te harán... te harán... flores... bueno, primero vamos a deshacernos esas flores que me tiran esporas las flores se abren y... bueno, las derrotamos... esperemos... estaba esperando a que me alejara, ¿no? pues bien pues bien... ya me hiciste esas flores... y ahora vamos a las flores congelantes y... vaya, vaya... atacadas... con unas... flores congelantes... no... no puedo alcanzarla... bueno... entonces vamos a... a... ups... casi me caigo al agua... y si... me parece... ahora que caigo... me acabo de dar cuenta que... lo del... bomber marino... que es algo... muy random... y esa flor... acaba de congelar el agua... y ahora sí... podemos conseguir... ciertos artículos... perfecto... ups... cuidado... cuidado... quería hacerle un ataque sorpresa... pero bueno... vamos a atacarlos... hacerle un ataque sorpresa... que tanto me gusta... hacer... y listo... ups... parece que... bajaron los... las gemas... y todo eso... y encima congelaron el lago... y está todo cubierto de nieve... cuidado... eso es por cerca... bueno... quería hacerle un ataque sorpresa... pero bueno... si no se puede... no se puede... hay otra manera de atacarle... mmm... así que voy a hacer... muy... buen puntaje... voy a hacer un buen puntaje... por eso... vamos a tirar... bombas... bueno... gol... sorpresa... cuidado... 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 bueno... parece que la sorpresa falló... y... llegamos... vamos a ver si completamos todo el puntaje o no... sí... preciso... y... aquí... vamos a dejar... este vídeo... si les gustó... no duden en darle... un like... explosivo... suscribirse si todavía no lo están... activar la campanita... para recibir las notificaciones... y por qué no... compartir el vídeo con tus amigos... eso es todo amigos... aquí Mr. Jonathan... y nos vemos... la próxima... hasta luego... dos... dos... tres... nos vemos... as��